Mi gente, tenemos versión Dominicana También tenemos versión americana Comenzamos con Dominicana Ay Lupita sí que sí, dame cinturita, ay Lupita sí que sí, dame cinturita Y comenzamos con Dominicana Dame un pique sí que sí, dame cinturita, dame cinturita, dame un pique Ay, dame un flow, perdón, no se fío, eso no, eso no Seguimos con otra canción Y seguimos con Dominicana Me dice tú, trae patino, déjame los, trae patino, déjame los, trae patino, déjame los, trae patino, déjame los Dígame quién ganó, pero si quieren que haga buen video, pero si quieren que haga buen video, bendición dominicano, por no, con americana Dígame quién ganó Obvio que yo, I'm sorry girl, it's totally gonna be me Do you understand? Bueno mi gente, esto está picante, dígame si quieres seguir escuchando la música ¿Qué es eso? No 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 No